hola hola que tal chicos que tal como están como están rikis muy bien que estamos de vuelta rikis cuéntenme que están haciendo hoy estamos haciendo unas ricas cositas que vamos a comer por aquí como se llaman las cositas se llaman canoa tal vez ya la han probado los suscriptores y con maicena y con leche para lo que lleva dentro y está cocinando ni a luz y vaya y de ahí está haciendo el mate que está cocinando fingiendo en lo que en lo que pasa el vídeo de ahí se acuesta dormido de ahí va para adentro 15 duras va a un minuto van a ver este el resultado que quedan y pues a comer eso es a ella ya echaron una al juego ese es la maicena de atol de maifresa atol de maifresa es siempre es siempre o siempre maicena va pero simple por eso se le abre ahí porque se le echa adentro pero cuando ya están fritas el cocinero se le va a quemar se le va a quemar pregúntale porque cuando cuando ya tenga ya sean buenas sacar un plato por ahí de veras porque les dicen canoas usted porque son así o sea están enteras y adentro llevan la leche como quien dice uno va adentro en la canoa negrita ah bueno son igual que la canoa para son largas vaya son largas vaya 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 quebramos otro vaya david david le vas a traer lo que tienes en la casa torped jajaja jajaja como voy a hacer como voy a hacer para pagarle va a decir mira ni hay que hacer jajaja jajaja vaya como pueden ver así el plátano primeramente se pela después se le abre un en medio después se pone a freír allá les voy a mostrar se pone a freír cuando ya estén bien fritos se sacan y se les echa de esto en medio y a usted lo puede disfrutar con un rico cafecito o con un rico atol de maicena con leche igual esto lleva leche va si eso lleva leche y eso se le echa ahí adentro del platanito cuanto tiempo demora eso usted Fanny como unos 15 minutos 15 minutos ajajaja no se tarda mucho no se tarda mucho o sea que si quieren los suscriptores en casa quieren probarlo pueden hacerlo si ellos quieren hacerlo en su casa pues lo mas importante es el plátano la maicena lo principal lo principal la canela la leche canela se le echa donde la canela se le echa al atol al atol también al manjar adentro se le echa adentro se le echa eso la canela para darle sabor si 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 y de allí este el aceite para poner a freír los platanos y asi osea mediante y cuando se los platanos osea que se utiliza maicena leche plátano la leche los platanos la canela y el aceite y el gas para la cocina ajajaja o si tienen cocina de leña y les gusta cocinar en cocina de leña pues también lo pueden hacer ahi pueden hacerlo en cocina de leña cabal osea que casi igual ahi ya casi esta ya casi uy el estaba quemando si miren nada mas miren que rico usted ya tiene bastante tiempo haciendo eso pues yo aprendi porque mi mami ella hace de esas cosas o mi hermana tambien y pues ellas me han enseñado a hacer eso mmmm osea pero quedan bien ricas si si la verdad si este de probarlos y pues ya van a ver que les va a gustar los que no los han probado verdad cabal y no es muy costoso que se diga la preparacion sino de que solo este poner este como ven ahi los platanos los pelas le haces el hoyito allí asi verdad este los rajas y ya este solo te pones en la osea hacer lo que vas a hacer si pones café para tomar cabal vale vamos a hacer la explicacion primeramente los platanos este tiene que tener los platanos despues del proceso es pelarlos abrirles en medio eh freirlos ahi cocinar la maicena simple echarle leche despues la maicena de sabores ya sea de fresa de banano o cualquier sabor igual echarle leche verdad si ahi esta el primero ya le van a hacer la preparacion ya para que los sofritores vean si pero agarramos pero vamos a sacar estos porque no se van a queimar Ahí van otros ya para prepararlos cuando ya estén fritos. Cuando ya estén así, le abrís el hoyito, como ya estaba abierto, le abrís y para echarle la maicena en él. Ahorita se la van a echar? Ahorita se la vamos a echar, le abrí y ya, o sea, no es muy costoso que se diga. Bueno, entonces queremos ver ya la preparación, ahí trae Luz y ya trae el manjar. Si quieres lo echa afuera. Lo importante es que lleve el sabor. Ustedes si quieren untarlo, úntenlo. Ahí va la preparación. Ustedes quieren echarle bastante, lo pueden hacer así. O sea, poner el trátano en un lado y poner la maicena así a un lado. Eso es lo que le echa en medio y así lo untas. También el manjar se puede hacer con maicena simple, si no lo quieren. Si no lo quieren así. Si esa es maicena simple, la que le está echando. O solo la leche. O solo la leche. No, este es de banano. Ah, de banano. Ah, pues es de banano. Maicena de banano. No cuesta, yo pensé que costaba bastante. No, para los que no lo graban. No cuesta, yo le voy a la cámara para que vea. Para que vea que grabar no es fácil como usted piensa. Tiene que andar buscando ángulos de donde usted salga bien. yo me preocupo porque salgan bien y engordas es que no hace milagros la cámara y chiquita ya sí me parece bueno miren suscriptores ahí están ya los primeros primeras canoas aquí se le conoce como canoas no sé en otro país y lo hacen y cuál es el nombre que ustedes le dan en otro país pero ahí están las ricas canoas porque como así que cuando bailamos son sólo pan y celebrabas ya me entiendes ah que yo lo pan y man y por qué no dijiste lucy bien por cierto por cierto este eso ahorita que me estaba cortando la luz y vi unos comentarios allí que no me parecieron prudentes lo que me dijeron algunas personas allí y me critican a mí un aspecto a lucy la verdad es que voy a decir algo en contra eso y espero no se molesten los suscriptores por lo que voy a decir la verdad no es que este las personas tengan como se dice que él sólo me elija a mí o sólo le dije a ella la cuestión es que acá somos bien unidas tanto como yo y ella yo nunca he tenido diferencias con ella y en otras que hay veces dicen que sólo vas a hablar de que no se quedan la verdad es que hay una aparición comentario de una muchacha creo que habló sobre ti y no es por defender temas sino de que no me gusta que las personas se dirijan así a las demás verdad porque todos somos casi iguales ninguno es ni más ni menos o sea habló de mí habló o sea dijo unas cosas allí algo raras y la verdad que no no me parece pero que buenas o malas 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 porque dijo que aburrís con todo lo que decís y que aburrimos con todo lo que hacemos y que no sé qué pues la verdad si no les gustan los vídeos y lo que hacemos no lo vean pero de lo que hacen ustedes como pareja no de lo que hacen ellas dos o sea de lo que grabamos y que les aburre todo lo que nosotros hacemos dicen o sea no eso a esos comentarios no les pone atención para todo tipo de personas y la intención nosotros es entretenerlos cabal que bien y si no les gusta pues que bien también cabal así que el platanito ahí con lechita se lo van a ver comiéndoselo a las chicas en el próximo video si así es a la próxima a la próxima